Salió una clase media alta revista a decir, fuera Petro. Mucha atención que el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la denominada Marcha de las Mayorías, con la que la oposición buscaba rechazar las reformas sociales, las decisiones de la actual administración y los escándalos que tocan al presidente y a su círculo de colaboradores más cercanos. Esta vez el mandatario, a punto de finalizar su visita a Francia en un encuentro con la comunidad residente en París, dijo que aquellos que marchan contra su administración son, bajo su perspectiva, una clase media a revista. Por eso convocaron a las marchas. Y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o ponen los vídeos de las ventanas. Salió una clase media alta revista a decir, fuera Petro, no queremos sus ideas exacto como salieron en 1851, con armas en la mano, a decir que no querían que se les quitara la propiedad privada que eran los seres humanos a los cuales llamaban esclavos. En su discurso, el presidente también dijo que en la próxima legislatura, las reformas sociales que presentó ante el Congreso volverán a ser debatidas. Además, presentará la reforma laboral. Vamos a proponer que la reforma laboral que hundieron sin discutir con técnicas de filibusterismo se vuelva a colocar en discusión de la sociedad colombiana, del banquero, pero también de la señora de los tintos. Con la erradicación nuevamente de la reforma laboral que se hundió en el legislativo por la inasistencia de los miembros de la Comisión Séptima, el mandatario desafió al legislativo de si van a estar del lado de la violencia, del lado de la exclusión o del pueblo. Y vamos a ver de qué lado está el Congreso de la República, si del lado de la violencia, si el del lado de la exclusión, si del lado, como antaño no lo fue, de los esclavistas o al lado del esclavo y le libera las cadenas, libera al pueblo colombiano de la violencia, libera al pueblo colombiano de la antidemocracia, nos ayuda a construir la nación que merece toda y todo colombiano. El presidente pidió al Poder Legislativo ayudar a construir la paz de Colombia. Para eso dijo que se necesitan hacer leyes de la transformación nacional y democrática. El jefe de Estado reiteró que con las reformas sociales, su gobierno lo que pide es un pacto social para construir la paz.